El día de ayer, junta directiva y director técnico citó a los jugadores del Deportivo Marquense. Esto no se pudo concretizar la llegada de todos por diferentes razones. Nuevamente se hizo la convocatoria para hoy, donde únicamente se presentaron al trabajo de la pretemporada, 14 elementos y con ello el profesor Pardo inició el trabajo. Y el 2 de enero los extranjeros se presentarán al trabajo indicado. Los jugadores no se presentaron por diferentes motivos, pero el día de ayer teníamos que arrancar. El día de hoy se volvió a hacer la convocatoria. Cuando se hace eso ya la informalidad cae en las personas que no se presentan. Nosotros desde un inicio comenzamos el 9 de diciembre entregando una planificación de trabajo que debía de hacer. Todos los jugadores que estaban en el equipo, que hayan quedado, tenían que realizar ciertos ejercicios. O sea, tratar de mantener el estado físico para cuando lleguemos a esta instancia ya no tener tanta dificultad para volver a iniciar. En relación al tema de los refuerzos. Siempre se ha dialogado en una cuestión conjunta, pero a mí se me ha dado la opción de poder traer gente que en realidad creemos que nos va a servir. Gente que va a venir a rejosar al equipo y sobre todo con ligera que entra en el presupuesto que el equipo tiene. Uno de los elementos nuevos, Henry Medina, habla de su incorporación al club. Se da el llamado del profesor Chico Pardo, que después de varias prácticas y todo, pues llegamos a un acuerdo. Está el compromiso, toda la disposición para hacer bien las cosas y entregarnos, entregarnos primero en el trabajo y consecuencia de eso, pues tienen que dar los resultados. Mientras haya todavía esa gana de poder desarrollarse y desempeñarse, vamos a estar ahí dándole hasta donde diga Diosito. El otro equipo occidental, el Xelajú Mario Campo Seco, tendrá este viernes un partido amistoso internacional ante el Cafetaleros de Tapachula en Chiapas. Xela viajó desde muy temprano para estar de visita en el Estadio Olímpico, que no tendrá público. Será un encuentro a puerta cerrada a consecuencia de la suspensión que pesa sobre el balompié guatemalteco para participar a nivel internacional. Xela tendrá así su segundo partido de fogueo después de la goleada que le dio al Salcaja por diez tantos contra cero la semana anterior. También este jueves, el cuadro del Deportivo Petapa hizo oficiales las cinco contrataciones que va a realizar de cara al Torneo Clausura 2017. Dos de ellas se habían confirmado días atrás. Mafre Icuté y Luis Tatuaca fueron los primeros en llegar al cuadro de los loros. A ellos se unen ahora dos ex escarlatas, Yanderson Pereira y Darwin Oliva, además del argentino Cristian Gerard. Guatemala será sede para el Campeonato Centroamericano de Golf para Niños y Jóvenes, en donde competirán un total de 109 atletas en diferentes categorías. El evento se inicia el 4 y concluye el 7 de enero y se va a desarrollar en el Club Campestre San Isidro con la participación de los atletas de la región. El campeonato se va a disputar en las categorías preinfantil A, B, C, infantil y juvenil. Los 109 atletas representan a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y por supuesto Guatemala. Los chapines estarán representados en menores de 8 años con José Gularte, Alexander Rubin, Matías Calderón, Sara García, Valeria Villavicencio y Anad Altalev. De 9 a 10 años con Cristian Urrutia, Elzvieta Aldana y Ayelet Altalev. De 11 a 12 años por Daniel Alejos y Jasmine Dayrayan. De 13 a 14 años Mateo Urrutia, Kevin Jung, Nicolás Urrutia, Miguel Leal y Ana Aldana. Mientras que de 15 a 18 años vamos a ser representados por Santiago Urrutia, Rodrigo Rodas, John Tong, Juan Dávila, Paulina Villavicencio, Valeria Casas, Rosa Dávila y Valeria Mendizábal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!